Con relación a la actividad física, que también el doctor ya les mencionó, ¿cuál es el objetivo? Alcanzar esa actividad física, el objetivo, de forma paulatina, o sea, no de una hacer una actividad física pesada, sino llegar a los 30, 45 minutos, por lo menos de 3 a 5 veces a la semana, tratar de hacer más que todo caminatas, nadar, bailar es una actividad física que ayuda muchísimo y muchas personas lo disfrutan, entonces aprovecharlo y quienes pueden hacer el ciclismo, esto también tiene que ser concertado con el médico. Como les mencionaba ahorita, la nutrición tan es menos importante, el tabaco y el estrés, entonces suprimir el consumo de tabaco por ser un factor de riesgo y así disminuir el riesgo cardiovascular global, el estrés mantenido produce elevaciones de la presión arterial, por lo tanto es necesario aprender a relajarse y a llevar un ritmo de vida más saludable, por favor. La comida que no sea la excusa porque estoy muy estresado, porque entonces nos ganamos un problema más, que ya es la obesidad, la hipertensión y todas las enfermedades que están asociadas. Todo lo que yo dije está relacionado con una persona que solo sea hipertensa, pero en muchas ocasiones, como hablábamos ahorita, los pacientes tienen otras enfermedades, entonces tienen diabetes, tienen enfermedad renal, tienen dilipidemia y adicional son obesos. Entonces, ¿qué es importante? Controlar el peso del perímetro abdominal. Yo quiero que ustedes se vayan de aquí pensando que por lo menos una vez al mes nos debemos pensar y nos debemos tomar la circunferencia abdominal y lo registremos en una hojita y vamos chequeando. Así como ustedes se checan la presión arterial o si son diabéticos, se hacen las glucometrías, porque esto es una voz como de alerta para cuando me tengo que poner las pilas con la alimentación. Las restricciones obviamente dependen de la enfermedad. Si yo soy hipertenso y además tengo diabetes, obviamente tengo que llevar una dieta también especial. Por la diabetes tengo que controlar los carbohidratos, dependiendo del tipo de insulina también tengo que manejar otras restricciones. Y si tengo enfermedad renal, ahí de pronto no puedo llevar una dieta rica en potasio, porque a veces cuando el riñón no funciona bien, tampoco me está eliminando bien el potasio. Entonces, en ese caso, no podría tener una ingesta alta de potasio como les dije ahora. La idea es que la alimentación sea adecuada y equilibrada y también lo que les decía, individual. Cada uno tiene unas necesidades nutricionales diferentes, dependiendo de la edad, del sexo, de la actividad física que realicemos. ¿Sí? Bueno, la parte de la adherencia familiar a hábitos alimentarios saludables y que es bien importante, lo que les decía ahorita de los niños. Pensemos mucho en nuestros niños en la casa, nuestros sobrinos, nietos, hijos, que de verdad que es un problema grande que hay en este momento epidemiológico con los niños, porque los niños están muy, o sea, hay mucha obesidad infantil, no solamente en los países industrializados, sino también en Latinoamérica se está bien. Bueno, esto para terminar, son unas conclusiones de unos consensos que hay internacionales sobre manejo de la alimentación para tener un estilo de vida más saludable. Entonces, alcanzar o mantener un peso saludable mediante una ingesta adecuada de calorías. O sea, ¿qué hay que hacer? Tener un balance entre lo que yo como y lo que yo me gasto. Si yo permanezco mucho quieto, no puedo comer mucho porque me voy a aumentar de peso. Si se tiene el hábito de tomar café, se recomienda tomarlo con moderación, como hablamos ahorita, verificar la calidad de los alimentos en las etiquetas, utilizar las especias, hierbas, aromáticas para mejorar el sabor de los alimentos, ingesta adecuada de micronutrientes. ¿Esto a qué viene? Que a veces nos preocupamos de las proteínas, las grasas, los carbohidratos, pero realmente necesitamos también tener un consumo adecuado de vitaminas y minerales. La reducción de la grasa saturada. La grasa saturada o la grasa trans es la grasa que se encuentra en los alimentos de origen animal. O sea, el gordito de la carne, el gordito de la punta de anca, el gordito de la costilla, también el chicharrón, la grasita que le echan al chorizo, las mantecas, ¿sí? La piel del pollo, ¿sí? Por ejemplo, con el pollo. ¿Ustedes creen que cuál es la parte del pollo que tiene menos grasa? La pechuga. Eso. La pechuga es la que menos tiene, le sigue el muslo y después el contramuslo. Entonces hay que tratar de consumir la pechuga, pero cuando la vamos a preparar, debe ser sin piel y sin hueso, porque igual la piel y el hueso sueltan grasa y durante la preparación la carne absorbe esa grasa. ¿Y el pescado? ¿Ah? ¿Y el pescado también? Pero si son pescados buenos, por ejemplo, los que les mencionaba ahorita, la trucha, el salmón, la anchoa, con eso no hay ningún problema, porque esa grasa es la que contiene el omega 3, que sí puede tener efectos benéficos, y más porque es una grasa natural de los alimentos. ¿Sí? Bueno. Con relación a la grasa total, o sea, ustedes han escuchado que la idea es consumir aceite de oliva, aceite de canola, eso está bien, pero tampoco vamos a exagerar el consumo, porque el consumo de grasa total también debe ser controlado. Bueno. Obviamente si hay exceso de peso dulce, si bebidas azucaradas, muchas veces nos aumentamos de peso, es porque nos tomamos todos los cafecitos, las aromáticas con azúcar, los jugos son con azúcar, gaseosas con azúcar, a mí me ha tocado hacerle la anamnese alimentaria a algunos pacientes, y no comen mucho, toman mucho líquido, pero todos los líquidos son azucarados, entonces eso aumenta las calorías y nos lleva a aumentar de peso. Dale. Hay que hacer énfasis en un consumo adecuado de frutas y verduras, de derivados lácteos, bajos en grasa, incluir productos de grano entero, pescado, pollo, nueces, alimentos ricos en magnesio, potasio y calcio, al igual que tener un consumo adecuado de fibra. Ustedes saben que la fibra tiene también una función muy importante en el organismo, y también está relacionada con un consumo adecuado de frutas y verduras. ¿Cuántas frutas y verduras consumen diariamente? Más o menos. Tres y cuatro. ¿Y hay algunos que no comen? Bueno. ¿Cuáles son los que tienen frutas? ¿Ah? ¿Cuáles tienen frutas? Banano, guayaba, mango, tamarín, tulpa de tamarín, yendo, uvas, pasas, las leguminosas. ¿Cuáles no se ven combinables? ¿Las frutas? Ya les cuento eso. Lo que pasa es que en eso hay mucha controversia. No hay ningún estudio que diga que porque usted mezcló papaya con banano, le va a dar X cosas. Lo que pasa es que eso es algo que manejan mucho, por ejemplo, los bioenergéticos, pero, o sea, es muy respetable, pero nosotros, por ejemplo, no lo manejamos. Bueno, con relación a las frutas y verduras, esa es otra cosa que yo quisiera que ustedes se fueran con esto y lo interiorizaran, es que nosotros diariamente debemos consumir cinco frutas, entre frutas y verduras, cinco porciones. ¿Qué quiere decir? Si yo me como, por ejemplo, a la media mañana una fruta, otra largo y otra por la noche, ahí van tres frutas, y como ensalada dos veces al día. Es muy fácil, eso se puede. O simplemente, si por la noche no como fruta, tomo jugo de sobremesa al almuerzo o a la comida, ahí completo las cinco al día. ¿Cuál es otra cosa importante? Que tratemos de que esas frutas y verduras sean de colores diferentes. ¿Por qué? Porque ellas tienen unas sustancias, unos pigmentos que tienen sustancias antioxidantes que nos ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso es básico que consumamos entre frutas y verduras cinco al día. Mínimo cinco al día. Sin descuidar, obviamente, los otros alimentos. Mínimo cinco al día. Gracias por ver el video.